Música ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas Ella sabe que la quiero Que por ella más lo quiero Que sin ella no me veo Nos comemos al mundo entero Ella sabe que la quiero Que por ella más lo creo Que sin ella no me veo Nos comemos al mundo entero Ella no tiene ni alma ni sed Ella me hizo volver a creer Ya me equivoqué y volví a aprender Ya me he cansado de salgar su sed Solo contigo me quiero perder Porque no me para de sorprender Toda la mañana te quiero ver Y después de la muerte vivirlo otra vez ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas Ella sabe que la quiero Que por ella más lo creo Que sin ella no me veo Nos comemos al mundo entero Ella sabe que la quiero Que por ella más lo creo Que sin ella no me veo Nos comemos al mundo entero Quiero estar contigo y solo cantar Porque la vida me va a arrebatar Todo lo que quiero parece estar mal Yo solo busco mi oportunidad Ella solo habla y no sabe escuchar Yo solo canto para desahogar Toda la pena que ella me da Y al final no me sirve de nada ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas ¿Qué más quieres de mí? Se aterece y no se ve más Desde que yo te vi Quiero estar entre tus piernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!